The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido La leyenda del béisbol Albert Pujols nueva vez vuelve a ser noticia Y es que al parecer, luego de terminar la temporada en Grandes Ligas con los Ángeles Dodgers Pujols busca un año más en el mejor béisbol del mundo según lo que indica los movimientos que han hecho con el dominicano en el béisbol invernal de la República Dominicana Y es que el legendario pelotero pertenecía a los gigantes del Cibao cuando a equipo de Lido nos referimos pero el equipo por el que siente y por el que ha sido fanático desde pequeño cuando vendía comida con su familia en las afueras del estadio es por el de los leones del escogido conjunto al que fue cambiado hace poco luego de que el periodista Jansen Pujols miembro de la cadena de transmisión de los gigantes del Cibao informara que el equipo al que pertenecen los derechos del contrato en la pelota invernal dominicana estaba en busca de un cambio del pelotero ya que al parecer Alberto tenía interés de jugar en República Dominicana y prepararse en la temporada baja de MLB pero con su equipo preferido pues así fue por primera vez el jugador de 41 años luego de ser drafteado en el 2002 por los gigantes jugará en la pelota invernal pues luego de casi 20 años Pujols ya está practicando con el equipo rojo y se confirmó que es muy probable que esté haciendo su debut este domingo jugadores de la talla de Alex Rodríguez y todos los salón de la fama dominicano como Pedro, Marichal y Vladimir han jugado la pelota dominicana en algún momento ahora este fin de semana es muy probable que se una otro futuro salón de la fama como lo es Pujols y aunque muchos aseguran que el pelotero se prepara para la próxima campaña otros entienden que es el fin de la carrera del pelotero y que quiere hacerlo de esta manera ya que el pasado año debido al COVID y que los fanáticos no asistieron a los juegos no pudo jugar como realmente quería ¿Qué te parece? ¿Os gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y dar like Yo soy Mario Frimureta y esto fue Infantil Sport Hasta la próxima